El debate presidencial de la segunda vuelta electoral será el próximo 1 de octubre, y a diferencia del que se hizo para la primera vuelta, este tendrá cuatro ejes temáticos y no cinco, y tan solo un moderador. Esto fue indicado por Patricia Hidalgo, vocera del Comité de Debates Electorales. En este evento se enfrentarán los candidatos presidenciales Daniel Novoa por la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN Listas 435, y Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana Listas 5. De acuerdo con Hidalgo, se mantiene el mismo formato del primer debate, es decir, cada eje temático se iniciará cuando el moderador plantea la primera pregunta, que guiará el debate para los candidatos. Este tendrá que contestar la pregunta en 60 segundos, luego el otro candidato tendrá 15 segundos para realizar una réplica. En cuanto a la reducción del número de ejes, la vocera del comité comenta que ya están definidos, pero aún están a la espera de que el Consejo Nacional Electoral los apruebe. Aseguró que si bien disminuirán, el quinto eje no será descartado, y se agregará dentro de las mismas preguntas. Por ahora el que está confirmado es el eje de seguridad. En el primer debate se eligió a dos moderadores, quienes fueron los periodistas Andrés Junplut y Gisela Bayona, pero en este segundo debate Hidalgo confirmó que será un solo moderador, y no será uno de los que participaron en el primero. Tanto el comité como el CNE presentaron una terna de moderadores, los cuales están en consideración, de la que hasta el momento no se ha hecho pública la lista. Para última hora Ecuador, reportó Jorge Negriti.